Atención a víctimas y abuso de poder son las principales denuncias a nivel nacional, así lo señaló el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Guillermo Rivas, quien fija que en el Estado de Puebla ha avanzado en materia de defensa y promoción de los derechos como ciudadano. Desde luego, Puebla ha dado un paso muy grande también en lo que es la promoción y la defensa de los derechos humanos. Se ha buscado también con estas reformas que día a día los organismos protectores de los derechos humanos logren una mayor autonomía e independencia en lo que son sus funciones. Puebla se encuentra también dando esos pasos, va por el camino indicado y más temprano que tarde estaremos dando los resultados que la ciudadanía espera en lo que es la protección y la defensa. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.